¡Suscríbete al canal! Bueno, como estábamos registrando, viendo en imágenes, está Ariana Orrego, nuestra gimnasta que ganó el Colibrí de Plata en mérito a su labor deportiva representando a nuestro país. ¿Cómo estás, Ariana? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ahora, es un honor estar contigo. Es muy difícil encontrarte aquí en Perú porque tú paras viajando. Ahora estás residiendo en los Estados Unidos por un tema de entrenamiento. Y quería que me cuentes, a tus 16 años hay que ser muy valiente para dejarlo todo, a la familia, a los amigos del colegio, e irse a vivir a un país solita, ¿no? Cuéntanos acerca de esa experiencia. Sí, es un sacrificio dejar a mi familia, a mis amigos, el colegio, todo, pero es para poder mejorar y poder conseguir mi meta que es llegar a las Olimpiadas. Y ahora que vivo en Estados Unidos puedo entrenar mucho más y hago el colegio por internet para dedicarme más a la gimnasia. Todo sacrificio, todo trabajo duro al final da sus frutos. Y yo quiero, por favor, que enseñes el Colibrí de Plata que te premia como acá a la cámara uno, por favor, Arianita, para que la gente vea este reconocimiento que se da a los mejores deportistas del año. Ahí está. Dejaste todo para conseguir tu sueño y fuiste premiada como la mejor de tu categoría. Así que, fuerte las palmas para Ariadna, una de las mejores deportistas del año. Te felicito realmente. Y tú sola, y no solamente, a ver, estabas brillando, se podría decir, en un plano local en Estados Unidos, compitiendo con las norteamericanas en el Excalibur Cup. Te llevaste al primer lugar, más de 2.400 deportistas en competencia. Cuéntanos, por favor, acerca de ese torneo. Esa fue una experiencia muy bonita porque es uno de los campeonatos más importantes en Virginia y que en primer lugar me fue muy bien en esa competencia. Y todas esas competencias que hacemos en Estados Unidos las hacemos como para practicar, para competir internacionalmente por Perú. Ahora, quedarte con el primer lugar en el Excalibur Cup ya te da una idea de lo que puedes hacer, ¿no? Hasta dónde puedes llegar. Porque al final me decías que por una cuestión de nacionalidad no podías quedarte con ese primer lugar. Sí, me dieron el primer lugar, pero quedar en primer lugar te clasificaba para otra competencia mucho más importante, que es Nassilio King Cup, que solo van 36 de todo Estados Unidos. Pero para esa competencia tienes que ser, tienes que haber nacido allá. ¿Y fuiste de alguna manera la revelación del torneo? Es decir, cuando dijeron, Ariana Orrego, Perú, primer lugar. Así, ¿la gente se admiró un poco o ya más o menos eras una de las favoritas? No, algunos me conocían, otros no, porque no todos son del mismo estado, vienen de otras partes de Estados Unidos, entonces. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo poder imponerse ante gimnastas de primer nivel. Cuéntanos, ¿cómo es el día a día de Ariana en Estados Unidos? ¿Cuál es la rutina que ahora tienes allá de preparación? Me levanto temprano a las 6.45 y tengo que estar en el gimnasio alrededor de las 7.30 para poder estirar un poco. Y a las 8 comenzamos. Entreno de 8 a 12, hago todos los aparatos, salto, barra, viga y piso y preparación física. Después almuerzo y hago un poco de colegio por internet. Y a las 2 y media comenzamos otra vez hasta las 5. Es una rutina bastante dura. Pero, ¿en cuánto sientes que has mejorado debido justamente a esta preparación? Porque cuando uno viaja al extranjero, ¿no? Tiene en la mira afinar detalles técnicos, ¿no? Que le permitan hacer un desempeño que sea calificado por los jueces al 100%. ¿Cuánto sientes que has mejorado desde que estás en los Estados Unidos? Siento que ha mejorado bastante y se ve por los resultados que he tenido el año pasado en una categoría más difícil, porque ahora ya estoy en mayores y he aprendido muchos elementos nuevos. Ahora, ¿no estás en el colegio? Me dices que estás por internet. ¿Has tenido que decidir eso por una cuestión de horarios también? Sí, para poder tener más tiempo para entrenar, porque si voy al colegio pierdo toda la mañana y solo en la tarde es muy poquito. Ahora, ¿tú me decías que la mira está puesta en los Juegos Olímpicos? Sí, esa es mi meta. Pero, ¿tú eres parte de la selección que consiguió un cupo para los Juegos Panamericanos? Sí, hemos conseguido dos cupos en mujeres y dos cupos en varones. Ahora, Arianna, ¿qué se siente tener 16 años y ya ser una referente del deporte nacional? ¿Cómo tomas eso? No sé, me siento muy orgullosa y es muy emocionante. Y ahora, en la ceremonia de premiación donde tuviste la oportunidad de estar acompañada por tu familia, que me decía, tenemos que aprovechar porque Arianna ya se va, entonces la vamos a llenar de cariño, vamos a compartir. ¿Cómo te sentiste en esa noche en especial cuando te entregan el colibrí de plata? Muy feliz y eso motiva a seguir adelante con la gimnasia porque son los resultados del esfuerzo. Gracias, Arianna. Entonces, por ese sacrificio y en realidad, para que la gente sepa, tú ya te estás regresando a Estados Unidos, ¿no? Sí. Continuar con tu rutina. ¿Cuándo estás partiendo? Mañana tempranito para poder seguir entrenando porque en 5 de mayo nos vamos a Bulgaria, a la Copa del Mundo. A la Copa del Mundo en Bulgaria. ¿Y cuál es la expectativa en ese certamen? Poder pasar a finales, ser finalistas. Bueno, sí. Y cómo intentar conseguir medallas. Sí, sí. De todas maneras con la preparación.